Música 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 ¡Corincia, tierra preciosa! ¡Ay, acá me la mostró muy gacha! ¡Te faltaste, te faltaste! ¡Pero qué linda te ha puesto la vida! ¡Ay, acá me la mostró! ¡Qué chévere! ¡Vamos! ¡Vamos! Con nosotros, el Dr. Champion, con un importante mensaje para el pueblo de Puerto Rico. ¿Cuáles son los servicios que ofreces? Ofrecemos todos los servicios dentales en un lugar, estéticos y de autodoncia. ¿Dónde están localizados? Edificio Edgewell, 544 Calle Adet Barón, San Juan, Puerto Rico. ¿Y los teléfonos? 939-333-0000. ¡Los esperamos! Panadería y repostería en Nuevo Expreso. Visitas nuestras nuevas y recién remodeladas facilidades. Con el pan bien calientito, entre meses de todas clases. En la panadería Expreso yo desayuno, no sé cómo. Con el trato amable que tanto te gusta. Estamos localizados en la calle Comerío Final a 2 Villarrieta en Bayamón. Síguenos en Facebook. Se aceptan órdenes para llevar 778-5469. 778-5469. ¡Te esperamos! Junior Mofler. Chequeo, mantenimiento y reparación del sistema de escape de su auto. Trabajamos todo tipo de Mofler. Auto regular y comercial. Calle Comerío 281. Con el teléfono 787-2950-175. Servicio, calidad y buen precio. Junior Mofler. Trabajamos todo tipo de Mofler. Yo soy инд connected. Yo soy que está bien. allein con el teléfono 787-2. Yo tenía que aprovechar la mía. No soy c Soja idea.